¡Hola! Hoy voy a tomar agua ya que como no hay ninguna epidemia con la que me pueda abrir no tengo que llevar nada de esto y tampoco hay nada que me pueda matar y no me tengo que lavar las manos ¡Es verdad amigo! ¿Qué es eso que hay atrás tuyo amigo? ¡Covid! ¿Qué es Covid? ¡Covid! 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 ¡Maa! ¡Mes ¡Eso Po! ¡Me voy a morir! ¡Ya te polines! ¡¡Eso Inferior! ¡Ah! ¡No! ¡Es un Galo! ¡No! ¡you! ¡Eso es! ¡Quiero interpapabocas! ¡Eso es! ¡¿Qué?! ¡El tapabocas me espanta! ¡El tapabocas! ¡Sí! ¡Es la que nos salvamos! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Y eso es la que nos salvamos! ¡Y eso es la que nos salvamos! ¡Dígame la mafia rusa! ¡Es tanto! ¡Ademán que nos salvamos! ¡Sí! ¡No podemos esperar! ¡Ademán! ¡Dos! ¡Puedo esperar! ¡Eso es! ¡Eso es! Día uno de la pandemia Ahora tenemos que usar estas cosas que se llaman tapabocas Apareció mágicamente en mi bolsillo y ahora sé cómo usarlo Ya me ha salido tope con un estupido virus y estoy al borde de la muerte pero bueno ¡Ya estoy en mi casa! ¡Por fin me lo puedo quitar para respirar un momento! ¡Se siente tan bien respirar sin este efecto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mami! ¡¿Cómo te estás en mi casa?! ¡¿Ya un mes de pandemia?! ¿Es en serio?! Yo pensé que iba a durar solamente unas cuantas semanas, o hasta días. Venga, que iba a hacerse con una gripe. ¡Pero no! ¿Y ahora qué iba a hacer de los colegios y de los trabajos? ¿Ah? ¿No diréis? ¿Van a haber colegios en línea? ¿Y trabajos en línea? ¿What the fuck? ¿Cómo funcionará eso? ¿Y por qué debo estar hasta en mi casa con napavotas? ¿Y por qué el COVID está atrás bailando? Tienen que estar todos en casa, porque hay pandemia ahora. ¡Cuídense! Y cuídense a esos mobiliarios, todos por Colombia. ¡Cuídense! Y quédense cerrados. Ok. El mes tres, es el tercer mes que estamos en cuarentena y ya me estoy volviendo loco. No puedo salir. Me estoy comenzando a tocar. ¡Váñese mi casa! No puedo, no puedo ni ir a la misión, no puedo, mis amigos. No puedes ver ni a tu familia, ni a tus amigos. No. ¿Por qué no? Porque me llego. ¿Y por qué no más? ¿Por qué? O sea, ¿por qué mando? Porque hay una pandemia muy fea. Y, y, y. Y ahora viene mi casa. Lo saco. Y, y no, no puedo salir. Ayuda, mi casa. Mándenme de fuerza. ¡Váñate! 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 ¿Cierto? Sí, señor. Estamos en la entrevista del señor COVID. Bueno. Señor COVID, quiere decirnos, ¿cuáles fueron sus propósitos? ¿Cómo que no? Quiere decirnos, ¿cuáles fueron sus propósitos para evitar todo el mundo? ¡COVID! ¡COVID! Bueno COVID, a los cinto millón es eliro de Sinkita y la seinerمكن! ¡COVID, COVID! ¡CORRE! ¡COVID! ¡CORRE! ¡CORRE! ¡COVID! ¡COVID! ¡MIGA Echa un acuerdo! ¡A la hora! Echete jabón Sabón, sabón y agua Rápido, va a venir Agua Sécate el armado No Dime, ¿taste el cubit? Oh no ¡Dime, no voy! ¡Gol, armado! ¡Gol, no voy! ¡No! ¡No! ¡Me quito el tabaco de vosotros! ¡No voy! ¡No! ¡Te gusta el tabaco de vosotros! ¡No! Dos años después de la pandemia Ya nos pusieron la vacuna ¿Qué es esta? Nos van a inyectar la segunda dosis Toma ¿Qué? ¿Qué es eso que hay allá? Inyectamela ¿Qué? ¿Qué? ¡Es el COVID! ¡Vacúnese, Rápido! ¡Vacúnese! ¡Vacunate a tu Pfizer! ¡Tú vacúnate! ¡Vacunate! ¡Hay que pelear contra él! ¡Ya tenemos vacuna! ¡Te falta odio! ¡No! ¡Itap ohala! ¡Nas, no voy! ¡Nas, niños! ¡Nas, niños! ¡Vacunen! Creo que está muerto Ayuda ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Uno, ya Acá lo tenemos El cadáver Bueno, no son cadáveres del COVID Y El Facebook ¡Belera! ¡Ay, Jerónimo! ¡Jerónimo! ¡Ya! ¡Ponte en serio! ¡Ponte en serio! ¡Ponte en serio! ¡No! ¡No! ¡Está grabando! ¡A la chiste se ha gastado! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡No, ya gané! Bueno Chicos, acá está el El video Perdón por no haber subido un video en mucho tiempo Y Les quería decir Que Este video duró Pues mucho tiempo para Para hacer un video así de cortico de 7 minutos Duramos Como una hora y media grabándolo Lo cual no parece mucho Y como 7 horas y media editándolo Pues Les quiero pedir que Que se suscriban Denle like Suscribanse a los canales Que están En la descripción De todos los que Aportaron en esto Y Simplemente Gracias Por verlo hasta el final Si Oye Oigan Si vieron esto Comenten patata En los comentarios Comenten patata Para ver Que Si vieron hasta el final Final Pues Como ya dije Suscribanse a Pues a Felbert Que soy yo PatoCraftArango Herog12 No tiene canal Y a Hunterinde Nos vemos después Familia